La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si yo le debo a alguien y le prometí pagarle y por X razón no tengo nada de dinero, estoy muy pobre, no tengo ni para comer y yo podría decirle a ella que no podría pagar su cuenta. Porque estoy en esa situación. Es una de las razones que serás a lo mejor perdonado que no podría saldar su cuenta. Pero si tienes dinero y no puedes pagar y dices que no vas a pagar o no tienes para pagar es diferente. Si vas a ser preguntado por eso. La segunda razón, el deudor dice debe estar en prisión. O sea que digamos yo prometí pagar mi deuda y por X razón no la he podido pagar, pero en este caso estoy en prisión. No puedo pagarla porque estoy en prisión. Dice también debe de comprobar que la persona que está en prisión que yo como yo debería de pagar mi cuenta si estoy en prisión. Debo de yo comprobar que estoy en bancarrota, que no tengo nada, que me tenga digamos en mi banco guardado, un dinero extra o escondido por ahí, que de veras yo estaría en la calle. Entonces esas dos son las únicas razones por las cuales yo podía irme libremente. A lo mejor a la me perdonaría de no pagar mi deuda por esas dos razones. Una, porque no tengo nada, soy muy pobre y no tengo para comer. Y la segunda, como les dije, que esté encarcelada la persona y no tenga nada de nada que esté en bancarrota. Puede ser la segunda opción. Que no pueda pasar, saldar su cuenta. Eso es lo que quería compartir. Cualquier pregunta pueden ir a Casa Islámica y estamos bailando.